¿Qué tal chicos? Mi nombre es John Alarcón y soy rotundo del municipio de Tuluá Valle. Desde temprana edad me encontraba trabajando en la industria ladrillera. Aparte de esto, soy tecnólogo en actividad física, es preparador físico de bomberos Cali y aspirante a bomberos. Desde niño practiqué disciplinas como el acretismo y el karate do. Y ahora, hace seis años, enamorado totalmente del trabajo funcional y el running. Desde niño motivado en participar en el desafío. Siempre me he levantado convencido de aceptar grandes retos, ser mejor persona en todos los aspectos. Y no tan solo lo hago por mis capacidades y mi orgullo. Esto lo hago por el amor a mi familia, por esas personas que influyen y creen en mí. Porque además de ser un sueño, es mi oportunidad de demostrar quién soy. Desafío T-Voz 2-2022 Desafío T-Voz 3-2022